Música Repedí el amor a una sincera No voy a estar ahí a ver Y a pintarte unas chelas Y en cada noche Oh, no hay ganas Un brito de los más que copian En el rincón de la mesa Un ruido de suelo Y en el rito es un rico Recuerdo poco a poco De fin se cantó de rincón de la educación El río y tu piel Y yo Y yo me hagas toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque no lo es otra vez Nos entregamos completo Con risa y con calma Y regustamos de Dios Miramos de la cama Y el santo se volvió Y nosotros como si nada No importa que la luna Pero lo hizo en ser pude Y ahora vuelvo a la cama Reguido Te descubrí una botella Un delino Del bueno Y tu grito En tu limbo De acuerdo Poco a poco Y tu canto Que rica con mi razón Me hagas toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque una vez Y otra vez Nos entregamos completo De risa y con calma Y luego con el Señor Tiramos en la cama Y el sol nos sorprendió Y nosotros como si nada Me di cuenta que era tu querer Pero lo hizo en ser pude Y ahora ves a la cama Y ahora ves a la cama Y ahora ves a la cama Y ahora ves a la cama